Claro, ahora están ya todas, claro, ahora han visto las fotos, claro, claro, lo que tiene el Instagram, ahora todo el mundo aquí poniendo cuando salieron el otro día, claro, miren, uy, que traje más bonito, miren que bien peñado, ay, que maravilla, hola, perdón, enseguida comienza el programa de hoy, 58.400 euros de bote que vamos a poner en juego para que nuestros cinco concursantes intenten llegar a lo más alto de la escalera y luego uno de ellos llevárselo en el minuto final, no sabemos si lo van a lograr, ayer Jesús, ahí, ahí, tres sí, dos no, vamos, Fran se quedó, ahí, Vero y Merchi, ahí, ahí, Godoy es el que durmió ayer, se fue a acostar a las cuatro y diez, estaba la casa ya acostada y que después a estudiar, dice, vamos a ver qué tal se les da hoy, enseguida comenzamos aquí en Televisión Canaria una nueva entrega de, Cógeme Si Puedes, las 677, que ya son programas, eh, esto iba a ser diez, nada más, pero mira tú, ahora, 677. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes, hoy martes, atentos, jugamos por 58.400 euros. ¿Por qué ayer el bote no se lo llevó Jesús para casa? ¿Eh, Jesús? No, faltó un poquito, pero era bastante viable, a lo mejor la del actor era un poquito más complicada, pero oye. Bueno, Jesús, cuéntame, si tú tuvieses un superpoder, ¿qué superpoder elegirías? Mira, te digo una cosa, yo, el superpoder era para atraer a gente que no están aquí, que se han ido muy pronto y volverá a tener con nosotros, porque la echamos bastante de menos. Bueno, no estaría, no estaría, no estaría mal. ¿A quién traerías tú, el primero, sin dudar? Dice, yo quiero traer ya a esta persona sin dudar. Bueno, son familias que la traería ya aquí, que han fallecido. Yo, por ejemplo, traería a mi abuela. Vale, sí. Pero, ¿sabes para qué la más la traerías? Porque ella me decía, tú no vas a dejar de ser machango por la tele. Siempre me lo decía, me decía, tú no vas a dejar de ser machango. Si yo la traía, la ponía aquí y decía, mira, 677 programas hechos ya, vieja. ¿Qué, ahora qué? Bueno, ya te puedo ir otra vez para arriba si quieres. No, vamos para esto. Pero, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, bien. Cuéntame tú, ¿qué superpoder querrías tener? Ser invisible. ¿Ser invisible? Sí, para poder volar gratis, entrar a los sitios gratis. Ella no quiere poder volar. Comprarme lo que quiera gratis. Ella no quiere poder... No, comprarte lo que quiera gratis es robar. Eso es de toda la vida, por si tú no le has caído, ya te lo estoy explicando yo. Dice ella. Ella no quiere poder volar para viajar donde quiera, ¿no? Ella quiere ser invisible. ¿Tú quieres ser invisible para después robar en el carrito ese de las bebidas? Aquí también, como nadie me ve. Ah, mira, mira, aquí hay el listo de veros, ¿eh? Godoy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú qué superpoder quieres? A ver, cuéntame. Pues yo, volá. Volá. ¿A ti no te importa si puedes llevar a Vero? Creo que ella también quiere viajar, pero ella quiere ser invisible. No pesa, porque es invisible. Entonces, si tú quieres poder volar, ¿y a dónde querrías ir? Cuéntame. A tantos sitios que... Dice tú, mira, yo quisiera volar para ir a Firga, por ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé. Está al lado, pero oye. Oye, llegaría a seguir. Pero oye, pero llegaría, oye, por mí no está mal. Me arreglaría la gasolina. Por ejemplo, Merchi, ¿tú qué superpoder quieres? A mí me encantaría poder poner un poquito de polvos mágicos en cada cabeza que no se siente feliz. No nos vamos a poner tristes, pero me gusta ese superpoder. Escúchame, me gusta el superpoder. De hecho, Godoy que vuela. Yo qué... Tú vas encima de él y tú ves aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y ver. Yo estoy aquí detrás, aunque usted no me vea, por ejemplo. Vale, 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 me gusta. No estaría mal, no estaría mal. Frank, ¿y tú qué superpoder quieres? A ver. Bueno, a mí me gustaría entender y que me entiendan todos los idiomas. Mira, ser políglota, pero a un nivel ya, no a nivel usuario. No, 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 no. No a nivel usuario, sino ya... Es que yo había pensado primero en entender a la gente, ¿no? Pero eso era más complicado. Te digo una cosa, es que viendo cómo está el mundo, Frank, si tú pudieses hacer que te entendieran todos los idiomas, ¿tú sabes la cantidad de trabajo que ibas a tener? Viendo cómo están las cosas. Ya te digo, eso sí, probablemente después tus hijos no te entienden. Nunca te lo van a entender. Eso nunca, ni tú los vas a entender ahí. Sí, sí. Eso es así. Vamos allá, Jesús. Tiempo. ¿Cuál es la acción opuesta a casarse? Divorciarse. Correcto. ¿Verdadero o falso? Un hombre indio lleva 27 años intentando divorciarse de su esposa. Falso. No, ¿verdadero? ¿Qué magnate tecnológico tuvo uno de los divorcios más caros de la historia tras romper con Melinda? No sé. Bill Gates. Bill Gates. ¿Verdadero o falso? Una concursante de Cógeme Si Puedes dijo que usaría el dinero del bote para divorciarse. ¿Verdadero? Correcto. ¿Con qué cereal de grano blanco se comen las alubias en plato llamado matrimonio? Arroz. Correcto. ¿Qué piña suele estar llena de granos amarillos y tiene greña? La piña milla. Correcto. Y tiempo. Pues sí. Pues sí. Lo dijo ella que quería divorciarse. Vengo y me presento para ver si me llevo el bote. Digo, ah, mira, muy bien. Dice, porque me hace falta dinero para divorciarme. Pero voy contigo. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿En qué deporte se da de piñas ferino quinto profesionalmente? ¿Boxeo? Correcto. ¿Verdadero o falso? Empresa británica crea una app para dar piñas virtuales al jefe y aliviar el estrés laboral. Falso. Correcto. ¿Un verdadero o falso? Un hombre roba 53 teléfonos móviles en su primer día de trabajo. ¿Verdadero? Correcto. ¿Cuál es el número de teléfono de emergencias en España? El 112. Correcto. Canta llamados de emergencia. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura. Del corazón. No, de este amor. Ahora te cuento la siguiente pregunta, Godoy, que voy contigo. Prepárate porque está relacionada. Tiempo. ¿Qué papi del reggaetón cantaba llamado de emergencia? ¿Daddy Yankee o Bad Bunny? Daddy Yankee. Correcto. ¿Coloquialmente de qué país son los Yankees? De Estados Unidos. Correcto. ¿En España cómo se llama coloquialmente a los turistas extranjeros? Guiri. Correcto. ¿Cómo se llama la peligrosa práctica de saltar desde el balcón de un hotel hacia la piscina? Balcón. Correcto. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cómo llegó alguien a su casa si fue volado? Borracho. Ojalá. Rápido. Deprisa. ¿Con qué acrónimo se conoce el tren de alta velocidad español? Alta velocidad. No te lo voy a decir. Llegó volado. Se fue volado. Tú hablas volado. Mood Globo. Mood. Vaya la que llevo que no sé ni dónde estoy. No. Este caso era deprisa. Merchi. Voy contigo. Vamos para allá. Tiempo. ¿Con qué acrónimo se conoce el tren de alta velocidad español? Ave. Correcto. ¿A qué ciudad andaluza llegó el primer ave que partió de Madrid el 21 de abril de 1992? Sevilla. Correcto. ¿En qué isla el tranvía tiene una parada en taco? Tenerife. Correcto. ¿De qué gastronomía sudamericana son típicos los tacos y las quesadillas? País. México. Correcto. ¿Qué producto lácteo es el protagonista de las quesadillas herreñas? El queso. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Denuncian por estafa a un italiano en Telde por poner tres quesos en una pizza cuatro quesos? Falso. Falso. Correcto. 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 Buenas. Hombre. ¿Qué tal, Frank? Intentado. Frank. Si tú tuvieses un... No, es problema. ¿Preparado? Vamos allá. Tiempo. ¿Cuántas estaciones hay en el hemisferio sur de la Tierra? Cuatro. Correcto. ¿En qué hemisferio se celebra el carnaval en verano? En el sur. Correcto. ¿A qué lugar lleno de arena en la costa va alguien en verano para nadar y tomar el sol? A la playa. Correcto. ¿Qué deporte de playa es olímpico desde Atlanta 96? ¿Vole y playa o tenis playa? Vole. Correcto. ¿De qué isla capitalina es el club voleibol olímpico? Fenerife. No, Gran Canaria. ¿En qué deporte fue olímpico Francisco Jiménez Alfaro en 1928? ¿Hípica o béisbol? Hípica. Correcto. Tiempo. Me gusta porque los conclusantes ayer, que yo decía, bueno, vendrá un poquito si la resaca, el hangout, el hangover, el hangover, no hangout. Digo, decía, ellos vendrán, te están jangueando, no querrán, hicieron mil puntos. Pues hoy han hecho, atención, mil ciento cincuenta puntos. Que ya son puntos para una primera fase. Ahora nos vamos a la segunda. ¡Listos! Para comenzar la segunda fase lo vamos a hacer con Merchi. ¿Merchi te fue? La primera fase tuviste acertada, atinada. La suerte del novato. Bueno, bueno, bueno. Novata ya no puede ser porque tuviste ayer. Todo así. Te cuento. Ensaladilla rusa, kartoshka, kisel, sopa borscht, ternera strogonov, pelmeni. Tú pensabas que de Rusia nada más que habíamos traído la ensaladilla y la montaña. Y los filetes. Los filetes rusos también, que no dejaron los filetes rusos, que eso está bueno. Pero todo esto es comida rusa. Vamos a ver cómo se te da, ¿vale? Tiempo. ¿Qué plato consiste en deliciosas bolitas de miga de galleta o torta con cacao y licor? Kisel. No. Luego te lo cuento. Tiempo. Son muy parecidos a los pierogi polacos y suelen llamarlo comida de solteros. Pelmeni. Correcto. Tiempo. ¿Qué plato puede servirse frío o caliente y lleva remolacha? Cortes de carne, jamón y especias. La sopa borscht. Correcto. La sopa borscht. Tiempo. En teoría, este plato de carne lo creó el chef francés Dupont, que trabajaba para un célebre conde ruso. Ternera strogonov. Correcto. Es en tiras. Y por último, tiempo. Durante el franquismo, a esta etapa típica le quisieron cambiar el nombre para evitar referencias soviéticas. Lanzaladilla rusa. Correcto. Solamente fallaste una, que era la kartoška. Que tú dijiste Kisel. Pero, 1250 puntos, Merchi. Cuidado, ¿eh? Que hay gente que decía, no, no, es novata, novata. Novata no. Ahora le toca a Frank. Frank. ¿Tú eres de viajar? Sí, me gusta. Y eres de, cuando vas de viaje, ¿qué prefieres? La gastronomía, los monumentos, los monumentos naturales, playas, o sea que hay varios tipos de turismo. La gastronomía acompañada a los monumentos. Oye, pues mire, monumento natural, monumento también, sí. Me da igual. Muy bien, pues tenemos por aquí la casa del Palmeral, la casa Guilardi, la casa de la Cascada, la casa Dóler, la Villa Cupil y Taliesin West. Arquitectura natural. Vamos a ver si has estado en alguna. Tiempo. ¿Qué casa de Jack Squelm tiene cierto parecido a la de los Picapiedras? La doya. No. Luego otro cuento. Tiempo. ¿Qué obra fue construida por Luis Barragán en México? No sé. ¿La doya? No. Tampoco. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Está construida en medio del desierto de Phoenix, al oeste de Estados Unidos? Taliesin West. Correcto. Eso sí. Y con la cuarta tiempo. Construida en los bosques de Pennsylvania, esta casa acuática es patrimonio de la humanidad. Casa de la Cascada. Correcto. Casa de la Cascada. El icono de la arquitectura obra de Frank Lloyd Wright. Vamos con la última. Tiempo. Esta casa la diseñó César Manrique y recibe su nombre por la cantidad de árboles de este tipo que la rodean. Casa del Palmeral. Correcto. La Casa del Palmeral. La que se parece a la de los Picapiedras es Villa Cupil y la que se construyó en México es la Casa Guilarti. 1.210 puntos para ti, Frank. Está muy bien. Vamos con Jesús. Pedro Guerra, Kat Stevens, Laura Pausini, Micadón, Bebe y Rod Stewart. A bailar. Hijos e hijas. Y evidentemente, sí, a bailar. Lo que se puede. ¿Quién interpreta esta canción? Escúchala. Kat Stevens. No. No es el gato. El gato Esteban no es. No es el gato Esteban. Vamos con la siguiente. ¿Qué cantautor británico sacó la canción Father and Son? Escúchala. ¿Mícadón? 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 Que tú pensabas que eran los palos esos que tienen el chocolate, esos los micadón. Pero no, no, no. Esta artista le dedicó esta canción a su única hija. Ahí suena. ¿Qué canta? ¿Qué canta? ¿Cuándo amaba mi cuenta de mi hija? ¿Ve? La ganadora del Festival de San Remo le dedica esta canción a su hija Paola. Ahí suena. ¿Qué canta? Yo le dedo a mi amor. Laura Pausini. Correcto. Laura Pausini. Y vamos con la última. El cantautor más famoso de Canarias escribió esta canción para su hijo. Escúchala. Pedro Guerra. Correcto. El gran Pedro Guerra. Pues resulta que el primero, el primero era Rod Stewart y el segundo era Cat Steven. Que tú me dijiste el primero Cat Steven y luego me dijiste Micadón. Bueno, Micadón son los palos esos que tiene el chocolate por el lado y te los come ahí. Es una maravilla. Es una maravilla. Eso es, vamos. 1.210 puntos para ti, Jesús. Vamos con Vero. LPA Surf City, Las Américas Pro, Open Punta Blanca, Se Body Board, Se Surfing, Goana Pro. Campeonatos de surf. Que por las montañas últimamente no está viendo. No sé si después de la pandemia pararon, pero y antes. No sé, pero por la montaña ahora mismo no está bien. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál de estas competiciones se disputa en Galdar? LPA Surf City. No. Luego te lo cuento. Tiempo. ¿Cuál de estas pruebas se hace entre junio y julio en Galicia? Se Surfing. Correcto. Es el surfing el que hacemos en Galicia. Tiempo. Esta prueba se celebra a finales de noviembre en la población tinerfeña de Alcalá. Las Américas Pro. No. Luego te digo cuál es. Tiempo. Que suena el continente con el que se tropezó Colón rumbo a las Indias. Se celebra en Arona, Tenerife. Las Américas Pro. Ese sí. Correcto. Pues Se Body Board es el que se hace en Galdar. Mira, mira Godoy diciendo sí, sí, al lado mío, al lado de mi casa ahí. Y el Open Punta Blanca es el que se celebra en Alcalá. 1.220 puntos para ti, Vero. A ver, Godoy. ¿Cómo vamos nosotros de vocabulario canario? Tenemos llantar, mamar, margarear, emparejar, morretear y asustar. Esto se dice aquí. ¿Has usado alguna que tú creas? Sí, alguna que otra, sí. Por curiosidad, ¿cuál? Emparejado, por ejemplo. Emparejado, bueno, por lo menos. ¿Te imaginas que ahora la falla se te cae todo el chiringuito? Depende para lo que lo buscas. También, es verdad. Vamos allá. Tiempo. Bocear durante la noche las faltas relativas a la honra de alguien desde lo alto de las montañas cercanas al pueblo. Llantar. No. Te vas a la montaña y pegas ahí. Antoñito el Ferretero es un sinvergüenza. Me vendió cuatro tornillos y después me los cobró más caros. ¿Te imaginas? Bueno, eso fue una fiesta. Tiempo. Podría ser un sinónimo de desayuno. Llantar. Correcto, ese sí. Busco la siguiente. Tiempo. Reprender, censurar, reprochar con acritud la conducta de alguien. Asustar. No. Vamos por la siguiente. Tiempo. Para hacerle esto a las legumbres no hace falta una peli de miedo, sino un chorro de agua fría. Asustar. Correcto, ese sí. O, por ejemplo, al pulpo. Al pulpo se le asusta, para que no se quede en la cocción duro. Le mete el chorro de agua fría y el pulpo dice, ¡ay, qué frío! Esa es. Tiempo. Aunque parezca lo que hacen los bebés, es obtener provecho indebidamente a costa de otro. Mamá. Correcto. Ahora, explicamos que la primera es margarear y se hace en... Era costumbre en el hierro. Se hacía distorsionando la voz. Como cuando llaman los secuestradores para pedir un rescate. Hola, ¿cómo los secuestradores? Pues eso. Tú imagínate eso a voz en grito. ¡Ay, esa garganta! Y emparejar es reprender, censurar o reprochar la conducta de alguien. 1.220 puntos para ti, Godoy. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación en este momento. Porque ahora mismo, en primer lugar, atención, Merchi con 1.250. Y abajo, empatados están Frank y Jesús con 1.210. Nos vamos a la tercera fase. Comienzan los retos y tenemos el primer eliminado del día de hoy. Vamos allá. Para la tercera fase. Merchi, ¿sigues ahí empadronada? Las cartas te van a llegar ahí, a ese atril. Si viene alguno durante el programa de hoy. A este municipio. ¿A quién quieres retar ahora? Vámonos al medio, a Godoy. A Godoy. Muy bien, tenemos amor de madre, amigos con derechos, hermana del alma, buen patrón. ¡Qué fuerte tía! Elige uno. Amor de madre. Amor de madre. Muy bien, Godoy. ¿Preparado? Sí. Comenzamos. Tiempo. ¿Cómo se llama la madre del rey Felipe VI? Sofía. Correcto. Tiempo. ¿Cómo se llama la inscripción con tinta en la piel con dibujos o frases como amor de madre? Tatuaje. Correcto. Tiempo. Cántala con Chayán. Tambor, tambor, tambor de mi... Corazón. No. Madre tierra, tambor, tambor. Mercy se la sabía porque Mercy es fan de Chayán. Chayán, escúchame, Chayán, que con la edad que tiene está más joven que yo. Y guapo. No, no, bonito, bien parecido. Ya te digo yo, hombre. Dice el director, está diciendo que es más guapo que tú. Escúchame, es que yo lo veo a él y digo, qué poco valgo, al lado tuyo, hijo. Godoy. Vamos con la última. Tiempo. ¿A qué celebridad canaria pertenece la cuenta de Instagram, el hijo de Inma? ¿A Inma? Si es el hijo de Inma, no puede ser. ¿Qué celebridad canaria puede llamarse en Instagram, el hijo de Inma? El hijo de Inma. Yo. Daniel Calder. Corazón. Me sigue. Es mi follower, me da like a todos. Pero, tu turno, ¿a quién retas? Pues a Mercy. Mira, Mercy no soporta verte ahí arriba, Mercy. No está soportando verte con ese éxito. Eso entre mujeres está bien. Claro que sí, hay que competir ahí, claro que sí, hombre. Ahí, claro que sí. Apoyarse, pero competir sanamente, pues claro que sí. Amigos con derechos, hermana del alma, buen patrón, qué fuerte tía. Como ahora le pongas tu hermana del alma, no te lo va a creer nadie porque la retaste. Tú verás. Mira, le ibas a dar esa, le ibas a dar esa. Hermana del alma. Hermana del alma, pues claro que sí. Preparada. Con las monjas. Correcto. Con las monjas. De ahí viene sororidad. Porque sor, viene de sor, en latín es hermana. Ah, no. Sí, sí. Y después en inglés es cis, que es, ¿cómo se llama ahora la juventud? Cis, de sister y bro, de brother. Está todos bien, ¿qué pasa, bro? Bien. Tiempo. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Lisa Simpson? Pepe. Te imaginas, Pepe Simpson. Pepe Simpson. Ministro de Asuntos Exteriores, Pepe Simpson. Bart Simpson. No me acuerdo. Tiempo. ¿En qué ciudad transcurría la serie de televisión Friends? Nueva York. Correcto. Tiempo. ¿Qué actriz afroamericana interpretó a Dolores Van Cartier en Sister Act? Goopy Golder. Correcto. Goopy Golder. Se llama Dolores Van Cartier o hermana Mary Clarence. La hermana Mary Clarence. Godoy, tu turno. ¿A quién retas? Pues vamos a Jesús. Muy bien. Amigos con derechos, buen patrón y qué fuerte tía. Elige, Godoy. Vamos con qué fuerte tía. Qué fuerte tía. Mira, eso sí, qué fuerte tía. Qué fuerte. Tiempo. ¿En qué provincia canaria está el municipio de Tías? ¿Qué provincia? Las Palmas de Gran Canaria. No. ¿Qué provincia? Está en la provincia de Las Palmas. Las Palmas. La ciudad es Las Palmas de Gran Canaria. Perdón, perdón. No pasa nada. Está en Lanzarote. Tiempo. ¿Qué pareja del cómic español trabajaba para la tía? Mortadero y Filemón. Correcto. Técnicos de investigación aeroterráquia. Tiempo. Según la canción de los dibujos, ¿quién es siete veces más fuerte que tú y siempre está de buen humor? David Nomo. Correcto. Son de humor. Esquivándolos. Esa es la frase que le gusta a Juan. Tiempo. ¿Qué superhéroe neoyorquino de Marvel fue criado por la tía May? Mi hijo me mata ahora. ¿Superman? No. Ese es Clark Kent. Clark Kent. El que fue criado por la tía May. Spider-Man. 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 Turno para Frank, que tiene que elegir a quién va a retar. A Jesús otra vez. A Jesús. Pues mira, a Jesús otra vez. Él no tiene nada que hacer. Tenemos amigos con derechos y buen patrón. Amigos con derechos. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué carrera estudian las personas que ejercen la abogacía? Derecho. Correcto. Tiempo. Según la RAE, persona que tiene tendencia natural a servirse preferentemente de la mano derecha. Diestra. Correcto. Diestra. Tiempo. ¿Cuántas amigas son protagonistas de la serie Sexo en Nueva York? Cuatro. Correcto. Son esas que van caminando por la calle en formación de estorbo, que van todas así. En vez de ahí, van las cuatro juntas así, tú te cruzas con ellas, tienes que coger por la cantidad de gente que han atropellado en Nueva York por tropezárselas de frente a ellas. Tiempo. ¿Qué ordenamiento regula la organización de la Iglesia Católica y las obligaciones de sus miembros? Dios. Catecismo no, no. No. Es el derecho canónico. Derecho canónico, claro. Turno ahora para Jesús Que va a elegir a quien reta Bueno, yo iba a decir a la izquierda Pero como no hay nadie Puedes retar a la izquierda y rebota Y a Merche Muy bien, mira a Merche diciendo Bueno, rétame, no pasa nada, me da igual Rétame, ya verás Tenemos buen patrón Merche, ¿vamos allá? Vamos allá Pues tiempo, canta con Vicente Fernández No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Correcto Tiempo ¿Qué Oscarizado, actor español Protagonizó el buen patrón? Oscarizado Bardem Correcto, Javier Bardem Tiempo Según la RAE, cierre de una empresa Decretado por sus dueños como medida Depresión Un R Un E-R No Un cierre patronal Relacionado con el tema siempre Recuerden Y vamos con la última Tiempo ¿Quién es el santo patrón De Galicia y España? San San Galicia España Sí 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 50 veces he estado allí San 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 12 segundos te quedan San Merche, ¿el patrón de Galicia Y España? Estoy en blanco San Santiago Santiago 50 veces he estado allí Y el patrón de Galicia El santo de Galicia Es el Sancocho 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 Te salió regular No pasa nada Mañana vuelves a estar con nosotros ¿Vale? Nos vamos ya directos nosotros A la cuarta fase Duelo de pulsadores Vamos allá Muy bien Merche, Fran, Jesús y Godoy Esas son nuestras dos parejas Es que los tengo Escuchen, pero Es un momento de sincronización Tal que yo hago Así podemos pegar una hora Hasta que llegue el ralado Bien Fran, Merche Empiezo con ustedes ¿Vale? Las opciones que les doy son Breca, greca Tiempo Según la Academia Canaria de la Lengua ¿Cuál es un tipo de pez? La greca La greca Famoso restaurante Pepe el Breca ¡Correcto! Greca son Las cantantes Exactamente Las cantantes O mi madre y mi tía Que son las dos Igualitas De hecho A una la confunden con la otra Y cuando se ponen a bailar Les ponemos las grecas Dios mío, las grecas Jesús Godoy Voy con ustedes Las opciones son Papá Noel Papá Vudú Tiempo ¿A quién interpretó Víctor Ubar En Apocalipsis Vudú? Papá Vudú No sé nada, ¿no? Blanco Es correcto Papá Vudú La película de Basinio Máquina, Basinio Turno para Frank y Merchi Las opciones son Atención Acedera Sedadera Tiempo ¿Qué herramienta sirve para acedar el cáñamo? Acedera No lo sé Yo tampoco No es segundo Acedera La que tú quieras Acedera Es distinta Acedera Dice Acedera Dice la que tú quieras Pero era o no era No sé Quién sabe Ojalá fuera Está un asito Rato Pues no Es sedadera Es sedadera Turno ahora Para Jesús Y Godoy Las opciones son Hormigas culonas Hormigas verdes Tiempo ¿De qué está impregnada una ginebra australiana Para potenciar su sabor cítrico? Será verde Para que no Si Yo me he hecho una amiga Sería Verde para que no sea La culona no cabe en el barro La botella Atención Que Jesús cree que la hormiga culona es así Por eso no cabe en la botella Es de una destilería de Adelaida En Australia Y se llama Green and Gin Hormigas verdes Correcto Vamos a ver una foto ahora para Frank y Merchi Tienen que foto más bonita Yo traigo fotos normalmente Pero estas son bonitas Mírenla Miren Foto bonita Fíjense La textura de la pista de atletismo Fíjense Fíjense La zapatilla Qué bonita La zapatilla Es una cosa bonita Usain Bolt Ana Peleteiro Tiempo ¿Quién participó en esta prueba En los Juegos Olímpicos? No tengo ni idea Peleteiro Pues Peleteiro Ah no, Peleteiro es la que salta Ya contra Ya contra Por precipitado Pero ahora le dijo Peleteiro Le dio y le dice Ay no Y ahora solamente le queda decir Bueno pero le diste tú Te equivocaste tú Te equivocaste tú Es Usain Bolt Ana Peleteiro Que además ha sido madre Recientemente Pues es la saltadora Jesús Godoy Otra foto para ustedes Qué foto tan bonita Qué foto tan bonita Mark Spitz Michael Phelps Tiempo ¿Quién tiene más medallas En este deporte? Michael Phelps Michael Phelps Blanco Que ya es raro Que Michael Phelps Sea rápido Porque la felpa Cuando se moja Va despacio Pesa Pesa Pero es Michael Phelps Correcto Hacemos recuento Porque ahora mismo El marcador va de la siguiente manera Atentos Un punto para Frank y Merchi Tres puntos para Jesús y Godoy Frank Merchi En 2024 También va de acertar Esta cuarta fase ¿Vale? Venga Vamos allá Las opciones que tenemos son Ana Obregón Ana Morgade Tiempo ¿A qué bióloga, actriz y presentadora La llaman Anita la Fantástica? Ana Obregón La Obregón es biólogo Ana Obregón la bióloga Correcto Ana Obregón Vamos con Jesús y Godoy Las opciones son Decreto de Graciano Decreto de Severiano Tiempo ¿Cómo es conocida la armonía De los cánones discordantes? Armonía, Graciano A la negra no le hemos dado Pito, pito, gorgorito A la negra A la negra Estamos y dice Pito, pito, gorgorito El resto de dónde vas tú tan bonito A la negra Correcto Decreto de Graciano Frank, Merchi Turno para ustedes Las opciones que les voy a dar Son las siguientes Kardashian Hilton Tiempo ¿Qué familia ha tenido 20 temporadas de un reality show sobre su vida? Las Kardashian Yo creo No, ni idea ¿Qué te parece? No me parece ninguna Yo creo que a la Hilton hace tiempo que no la escucho Yo diría Kardashian ¿Te doy al negro? Vamos, para allá Kardashian es correcto Vamos con Jesús y Godoy Las opciones son 119 horas cocinando 19 minutos haciendo pie Tiempo ¿Qué récord batió el chef irlandés Alan Fisher? Por lógica, si es chef, es cocinero Yo creo que 19 minutos haciendo pie Lo pongo la negra Correcto 119 horas cocinando Se llevan el pase a la final Jesús y Godoy Despedimos a Merchi y a Frank Que mañana vuelven a estar con nosotros Muchísimas gracias por habernos acompañado Si van a hacer pie Vayan ya Vayan ya Porque si se van a pegar 119 horas Ya no los veo más gente esta semana Nos vamos al duelo final Con Jesús y Godoy Jesús y Godoy 58.400 euros de voto Más 400 que ponemos en juego 58.800 euros Ya es un dinero, ¿eh? Ya es un dinero, Jesús Populi, bueno, humedecido Godoy, ¿estás nervioso? No, si se te ve Dí que no, para que veas Se te ve, se te ve, se te ve Se te ve Jesús, tú ya Tú ya No, menos Para ti ya Procesión aportante ¿Qué son? 58.800 euros Si ya tú tuviste ayer Que había 58.600 ¿Eh? Los 200 diferencias Ya lo tienes tú y todo ¿Estás nervioso? Un poquito Sí, claro Godoy está diciendo Empieza ya Que me tienes aquí desesperado Que comience el duelo final de hoy Jesús Voy contigo ¿En qué deporte compiten las escuderías Aston Martin, McLaren, Renault y Ferrari? Fórmula 1 Correcto Correcto Hemos dejado fuera, por ejemplo De esta pregunta a Minardi Porque raro es que compita O sea, ellos van Y hacen lo que pueden Turno para Godoy ¿Qué molusco gasterópodo terrestre Tiene una baba que se utiliza en cosmética? El caracol Correcto Están la baba de caracol Y la escupitina del higarco mágico Turno para Jesús ¿En qué isla Balear está la cala en Brut? Mallorca No, menor Turno para Godoy ¿En qué país está la ciudad de Salem? Famosa por sus juicios de brujería en el siglo XVII ¿En Cuba? No, en Estados Unidos Jesús hizo Fallo yo, tú también, gracias Fraternidad Hermano Sabía que lo iba a hacer Turno para Jesús ¿A qué niño de madera moldeó Gepetto? A Pinocho Correcto Gracias ¿Qué animales mutante eran Rafael, Michelangelo, Donatello y Leonardo? Las tortugas ninja Correcto Según mi hijo, las tortugas indias Vamos con Jesús Es uno de los villanos de Batman Y el muñeco que se pone en los sembrados para ahuyentar a los pájaros Pantapájaro Correcto Turno para Godoy ¿Con qué artista canaria cantó a Aitana la canción de Lo Malo? Petaceta No Ana Guerra No, bueno, lo malo No, no, no Malo, no Esa era Turno para Jesús Como pueden ver Soy un gran fan Y me sé la letra Eso es lo que me sé yo Jesús ¿Quién fue Stanley Kowalski en un trambía llamado Deseo? No sé Juan Antonio Casi, fue Marlon Brando Pero Juan Antonio que lo fuera por poco Godoy ¿Qué número llevó Raúl González Blanco cuando jugó en el Real Madrid y durante casi toda su carrera? El 7 Correcto El 7 de España lo llamaron algunos Turno Para Jesús ¿En qué isla está el campo municipal de fútbol de Playa de Arinaga? En Gran Canaria Correcto En Gran Canaria Turno para Godoy ¿En qué siglo transcurre la novela El Capitán a la Triste? El siglo XVIII Casi El XVII Jesús ¿Qué pez perdía la memoria a corto plazo en Buscando a Nemo? No me acuerdo ¿Qué pez? No Nemo No Dori Dori, Dori Turno para Godoy Según el título de la obra de Verne ¿Al centro de qué planeta viajan los protagonistas? Al centro de la Tierra Correcto Al centro de la Tierra Turno para Jesús ¿Qué parentesco comparten los chunguitos con Toñi Salazar? Manu Correcto Correcto Pero con su chunguita mía Turno para Godoy Si acierta Seguimos jugando Si no Sube eso ¿Qué deporte es el protagonista de la Gran Canaria SSL Gold Cup? Rugby No La vela La vela Ahora sí Jesús Quinto escalón para ti Te colocas en lo más alto por segundo día consecutivo El 2024 le está sentando a Jesús estupendamente Godoy Mañana vuelves a estar con nosotros ¿Vale? Nos vamos ya directos a jugar el minuto final con Jesús 2 de 2 Preparados para este minuto final con Jesús Que ya puede desheredar a sus hijos que no confiaron absolutamente en él Y ahora mismo están viendo como su padre llega por segundo día consecutivo Segundo programa 2 de 2 100% de quinto escalón de minuto final en el 2024 Y hoy jugamos por 58 mil 800 euros Y nadie creía Y nadie creía Nadie creía que ibas a llegar hasta aquí Jesús Sí ¿Tus hijos no? No, no, él no llega Tu mujer diciendo A ver, a ver La verdad que yo no sé A ver Tú sabes como papá Que a veces sí, a veces no Pues mira, pues mira A veces sí, a veces no Pues dos días que sí Ok Jesús, ¿algo nuevo en lo que gastarte el dinero? ¿Has visto algo que te haya gustado de ayer a hoy? Para la cuenta por ahora Bueno, para la cuenta muy bien Me tienes que acertar una pregunta de sociedad Otra de ingredientes Otra de musicales Fútbol Y personajes Vamos ¿Comenzamos? Sí Pues Tiempo, sociedad ¿Cómo se llama el padre de Chabel Iglesias? Es el padre de Chabel Paso Ingredientes ¿Cuál es el principal ingrediente vegetal de la boloñesa? El queso No, no es correcto Musicales ¿En qué musical de Jonathan Larson Rosario Dawson Interpretó a Mimi Márquez? No sé Paramos 34 segundos Tranquilo Me puse nervios Tranquilo Hay muchas Que puede sacar Retomamos Tiempo Fútbol ¿Con qué selección jugó Karim Benzema hasta 2022? Francia Correcto Personajes en Hamlet ¿Cómo se llama el bufón de la corte cuyo cráneo es exhumado en el quinto acto? Pedro Paramos 24 segundos ¿Voy a ir ahora? Como dijimos en el programa de ayer Como un pepino Como un pepino ¿Vale? Vale Retomamos Tiempo No es correcto Sociedad ¿Cómo se llama el padre de Chabel Iglesias? No Ingredientes ¿Cuál es el principal ingrediente vegetal de la boloñesa? Espagueti No es correcto ¿Qué musical de Jonathan Larson Rosario Dawson interpretó a Mimi Márquez? Paso Personajes en Hamlet ¿Cómo se llama el bufón de la corte cuyo cráneo es exhumado en el quinto acto? Paso Sociedad ¿Cómo se llama el padre de Chabel Iglesias? Papabucho No es correcto Ingredientes ¿Cuál es el que se lleva el tiempo? Verás ahora Jesús Verás ahora Verás ¿El padre de Chabel Iglesias es Julio Iglesias? Adiós Y lo sabe Y lo sé Ingredientes La salsa boloñesa lleva Carne Tomate Es el tomate Rent es el musical de Jonathan Larson en el que Rosario Dawson interpretó a Mimi Márquez Y Yorick que es el padre de Ofelia es el bufón de la corte cuyo cráneo se exhumado en el quinto acto Bueno no te lo llevaste hoy pero bueno te llevas 200 euros hoy Que ya sumados a los 200 ahí ya son 400 Bueno de momento la semana que está saliendo bien no te está saliendo de ver Y mañana regresa ¿Vale? Para jugar con nosotros que subimos 200 euros más nuestro bote Por lo tanto mañana será de 58.600 euros Lo ponemos en juego siempre que ustedes nos esperen al otro lado de la pantalla Muchísimas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!